Yo estoy completamente perdido, Sik. ¿Qué se supone? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Qué se supone que nosotros vayamos a hacer? ¿Escapar de aquí? A ver, tenemos que escapar. ¿Cómo llegamos aquí, Sik? ¿Cómo llegamos aquí? Pues... ¿Qué sucedió? ¿A ti te suena haber despertado esta mañana o no? Yo no sé nada, ¿ok? Yo no sé nada. Esto me sucedió de la nada. Yo aparecí esta hoy, ahora mismo, aquí, inconsciente y estoy bailando. Estoy bailando porque siento... Tengo la necesidad de bailar. Bueno, ok. Baila tu cuerpo, alegría Macarena. Alegría Macarena que tu cuerpo, alegrado y todo, Samuela. ¿Qué es esto? Esto es una paranca, parece. Una paranca. Esto parece como... Quizás... Como un escombro, parece. ¡Ay! ¡Ah, mira! Se va a caer la pared. Sigue, 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 sigue. Yo te ayudo a empujarlo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Oh! Vale. ¿Qué se supone que hicimos? ¿Como que logramos algo o no? Bueno, hemos conseguido tirar una piedra. Mira, supongo que hemos de llegar a esta isla de frente. ¡Uy! Adiós. Me encanta cómo es que no te veo. ¿Dónde estás? ¡Oh! Aquí, entonces. ¿Dónde sos, chavo? No, no, esa no es, esa no es. Esa no es, esa no es. Todavía esa no es. ¿No estás agarrando el palo qué? Ah, te lo doy ahora. Toma, toma. Toma, ahí tienes. Vale. ¿Cuál de ahí abajo? Ahora hay que empujarlo desde el final. Ah, hay que empujarlo. Muy bien, vamos. Ahí, perdóname, perdóname. Dale. Vamos. Vale, ya. Dale, empúgalo, empúgalo. Hacia abajo. Vamos. ¡Járalo! O quizás hay que hacerlo más recto, a ver. ¡No, no, podemos, podemos! ¡Ahí se va a caer! ¡Hala! ¡Yee! ¡Yee! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, eh? ¿Qué? Pero, ¿por qué me coges de la camiseta, eh? ¿Por qué me coges de la camiseta? Oye, 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 ya, ya, ya. Que te me aviento. No te nunca, no te nunca. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú quieres pelear? ¿Tú quieres pelear? Eso es lo que tú quieres, ¿ah? De esta parte nadie me mueve. Aquí no me voy a mover yo, papi. Ah, no. Ok. Ah, no. Ah, no. Ah, ah, ah. ¡Abusador! Ah, te agarré la oreja, te agarré la oreja. Ahora es que... ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué eres calvo? ¿Por qué? No tengo... Tengo una pistola, cuidado. A ver, aquí... ¿Qué puede ser que sea esto? Yo tiro para el lado y tú para otro, ¿vale? Vale. ¡Ah! Ahí. 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 ¡Suelta! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí empújalo. No, 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 no. ¿Por qué? Voy a hacer así. A más, a más ganas tú, ¿verdad? ¡Ah! Y eso es lo que tenemos que hacer. ¡Eh, eh, eh! Empujar la puerta. ¡Jala, ahí, ahí! ¡Jala, jala! ¡Jala! ¡Se abre, se abre! Ahí está, ahí está. ¡Jala, jala! Estás haciéndolo bien. ¡Ale sigue! Podrías ayudar. Esto pesa mucho. Ah, perdóname, perdóname, perdóname. ¡Ah! No entiendo mucho hacia dónde empuja. Solo entiendo que estás poniendo el culo en mi cara. ¡Estamos empujando! Se salió esto, se salió, se salió. A ver, la próxima vez no pongas el culo en mi cara, por favor. Que no ha sido muy agradable, la verdad. Ok. Abrimos una parte. Tiene que haber una manera de entrar por ahí. ¿Qué tú hiciste? ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡Abre la puerta por el otro lado! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Se puede! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡No te hiciste eso! Creo que he hecho... ¡Mira, mira, mira, por ahí voy, por ahí voy! ¡Por ahí voy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder, qué puerta! Sí que somos flexibles, ¿eh? Sí, somos flexibles, papi. Lo único que teníamos que hacer era la limba. ¡Uy! Tan sencillo como eso. Ok. Aquí tenemos aquí una balanza. Esto no me gusta. Dale, yo te empujo, yo te empujo. Dale, dale, sube, 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 sube. Pues subo. ¡Ah! ¡Ehh! Ok, dale, sube, sube. Ahora, yo me subo aquí, ¿vale? Y tú no te subas nada. Ok. Súbete. Espera, espera, espera. Te subes al escalón que tienes arriba, ¿vale? Ok. Vamos. Súbete al escalón. Estoy listo, estoy listo. Al que tienes arriba, súbete. Yo te cojo ahora. No, ahí está. Ahí, súbete. Ahí. ¿Aquí el último? Ahí sí. Vale. Ahora. Ahí. Cuando yo baje, cuando yo suba aquí, ese subirá. Y entonces tú estás corriendo por la caja, ¿vale? Ok. Te ves capaz. No, pero lo intentaremos. Corro, corro cuando esté toda la caja nueva. Tú puedes, dale. Completa. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ok. Arriba los brazos. Brinco. Y me tiro. ¡Ay, María! Gracias, sí. Eso ayudó mucho. Vamos, Tatito. Estoy aguantando esto. Dale, voy. Tú puedes, Tatito. Tú puedes. Es la caja, ¿no? Aquí. Vale. Muy bien, Tatito. Muy bien. Mira, no me relajes, cabrón. Don't judge me. Ahora es que yo soy el ascensor. ¡Coge la caja ahora! Sí, sí, sí. La caja, la caja, mira. Pero es que si me subo, esto empezará a bajar. Así que tengo que hacerlo con cabeza. ¡Ay! Está pesado. Vale, no te bajes, ¿eh? No te bajes. ¿Te has bajado? No, no, yo estoy arriba, papi. Muy bien. Vale, pues yo subo por aquí. Y rápido. Vale. A ver, esto volverá a subir. Ya, no, yo soy más pesado que esa caja. Eso es la tripa cervecera. Diablo, estoy bien gordo. Estoy muy gordo. ¿Qué pasó? Sí. Deja de estar durmiendo. Cógelo acá. Ahora hay que correr, 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 correr. Buena, 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 buena. Y ahora hay que llevarla. Ahora hay que hacer peso allá. Haz peso allá. Parece una Pokémon. Ahí está, caramba. Lo tienes, lo tienes. Que parece una Pokéball. Sí, sí, parece como un cuadro de Pokéball así. Tienes toda la razón. Vamos allá. Ya podemos salir, Tatito. Tú primero. Te lo mereces. Muy bien. Esto está genial. Por seguridad, por seguridad. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Sik. Bien, pistacho. ¡Ah! Me empujaste. No te he empujado. Sí, me empujaste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Me caí. Aquí hay otro... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, no, no! Esto está peligroso. ¿Dónde me metieron a mí? A ver, si me tiró al vacío, me sabré dónde debería estar. Voy a tirarme al vacío. ¡Tachito! Tú ahí, voy a matarme. Just so I know. ¡Tachito! ¡Ah! Mírame. ¡Ay, ay! Me caigo, me caigo. Perdóname. Dale. ¡Pistacho! ¡Jo! Tendría que haber sido más épico. ¡Pie! Necesitas ayuda. ¡Tres, dos, uno! Vale. Esta es la escalerita. ¡Adiós! Que ahí estás acá. Yo pensé que ibas a caer frente a mí. Vale. Tenemos que bajar esto, esta tabla, para poder saltar al otro lado. Y tú vas a correr hacia el otro lado y te vas a trepar. Listo. ¿Cómo? ¡Ah, vale! Venga, hazme contrapeso. Dale. El contrapeso. Te voy a dar de contrapeso. Pero el contrapeso lo has de hacer al otro lado. No, no, pero es que... Ah, ¿para que tú brinques para el otro lado? ¿Sí? Ok. A ver si podemos hackear el juego, ¿sabes? Dale, hago. Brinca. Sí, 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 sí. Vale, tírate. ¿Te da algo que hay ahí? Tírate conmigo, ven. Yo te agarro. Ahí, voy, voy, voy. ¡Ah! 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 ¡Dios mío! Esto está pendejo. Agárrate, agárrate, agárrate con calma, con calma, con calma. ¡Oh! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Pero es que yo no puedo esto. ¡Muévete, columna! Yo esto no puedo. ¡Vente, vente! ¿A dónde? ¡Mira, me paré, me paré encima de él! Ok, ok. Creo que si me paro encima de él, hago algo bien interesante. ¡Oh! Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡No, por favor! ¡Uf! ¡Vamos, muévete! ¡A ti no tengo un problema! ¿Qué pasó? ¡Tú puedes, tú puedes, sí! ¡Yo voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Voy para allá, tranquilo! ¡Talquilo, que yo lo voy a mover para allá! ¡Yo lo muevo, yo lo muevo! ¡Voy para allá! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No entiendo! ¡Para la piedra, para la piedra! ¡No! ¡Wiki! ¡Aaay, puñé! ¡Pah! Voy a golpe, ¿no? Ok, ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Subí demasiado, subí! ¡Bajé mucho, bajé mucho! ¡No puedo subir, no puedo subir! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡No quiero... ¡Ay, Dios mío! ¡Bajó, bajó, bajó! ¡Ahora qué? ¡Ahora, cogelo, cogelo, cogelo! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya te entiendo! ¡No! ¡Brinca la piedra! ¡Brinca! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Sí! ¡Maldita! ¡¿Qué tú haces?! ¡No! Algo estamos haciendo bien, Tatito. ¡Sí! ¡¿Qué tú haces?! Hay que pesar... Porque voy a bajar. O tengo que... Voy a bajar. Lo siento, Tatito. Voy a tirar la piedra. Porque tú pesas poco. La piedra pesa mucho. Y si estoy yo encima... Quita la piedra. Quita la piedra. ¡Lol! ¡Ay, caramba! Vale, vale. Ahora he subido... ¡Cuidado la piedra que hay hasta acá abajo! He subido al cilindro ahora. Sí. A ver. Yo creo que puedo hacer el parkour. Esto es muy difícil, estoy empezando a sudar Ya, yo creo que sí Yo creo que sí lo he logrado, dame un break Creo que sí, mira, mira, mira Pasa al otro lado, pasa al otro lado Libéranos de este infierno Ahora yo salto contigo Y aparezco otro Dale, salta Wow, que demasiado Me ha tratado que me he dado Vale, veo Y ninguna madera ya Veo la salida, ¿vale? Pero tengo una noticia ¿Qué? Hay que caminar por encima de la piedra Y... Poner tablo que por acá Ok Hay que conseguir hacer que la piedra vaya en su rumbo Y para eso tenemos que mover los palos que hay ahí Y supongo que para moverlos tenemos que poner la piedra debajo O encima Para... Para que deje... Ya sé a lo que te refieres Ya sé a lo que te refieres Te voy a tirar a laquito para acá, ¿ok? Mira, aquí hay una madera Ya lo que es largo es este... ¡Tatito, ven! ¡Tatito, ven! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vaya coscorro! ¡Ven, Tatito! ¡Ven, Tatito! Has de colocar la piedra debajo del palo que lo estoy levantando ¿Qué piedra? La que hay ahí, el cuadradito ese Pero tienes al lado Este que está aquí Espera, ¿a dónde te ha sido? ¡A subir éste! ¿Dónde te ha sido? No, no Te he... ¡A la piedra! Está a mi derecha Vaya golpes que me da la piedra No, no, pero a mi derecha Si estamos aquí no podremos caminar Sobre la piedra, ¿me entiendes? Tiene que haber una manera Sí, y yo... Trépate encima de la piedra No, porque, Tatito A mi derecha hay una piedra, la has de colocar En tu derecha hay una piedra ¿Esta piedra que está aquí? Bien, Tatito, bien, la has de colocar El bloque, es un bloque, no es una piedra Perdón, el bloque de piedra Ahora salimos de De Human Power Float Y no... Es un bloque Vamos allá, vamos allá Tatito, ayúdame Voy Tira de mí Tira de mí Tira de mí, aquí, Tatito, aquí Voy, voy, voy Te veo, te veo Vamos Vamos Vamos, compañero Vamos, ahora yo hago así Y vamos Ajá, y te fue Cuidado que me voy a caer yo Vente Vale Ok Ahora hay que mover la tabla, vale Vamos a moverla Ah, tranquilo Que yo voy con la piedra Vale, vale, vamos Vamos, vamos Ay, Dios mío Qué pesa está la piedra Qué pesa está la piedra Ay, ay, ay Ahí está, ahí está Ahí está la piedra Ya ha cogido La has agarrado Ok, colega Ya tengo la piedra Ya que tú la veas Es hermosa Vale, ahora me llevo La tabla Porque supongo que la vamos a necesitar Para irnos Sí, para llevar la piedra Tira, tira Estoy en ello Vamos, adicto Ay, 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 ay ¡Ah, diablo, qué es esto! Bueno, por lo menos saliste allá Tengo una idea Lo podemos balancear aquí con la piedra Tengo una idea muy loca Si hay una piedra haciendo contrapeso Esto no va a caer Y tú puedes ir a recoger la piedra Mientras yo hago el contrapeso Claro, claro, obligado Dale Aunque no sé cómo se resolvería esto En un solo jugador Sinceramente A ver Y ahora A empujar O a intentarlo, por lo menos Ahí está Lo estás haciendo Lo estás haciendo Sí, sí Tú puedes decir Tú eres fuerte Tú eres fuerte Vamos Empújate esa madera Pa' acá, papi Ay, ay, ay Vale, y ahora Déjame ver si lo puedo agarrar Déjame ver si lo puedo agarrar Ahí está Vamos, lo tenemos Lo tenemos No, aún no está firme Aún no está firme Tranquilo Tranquilo A ver, a ver Ay, cabrón Qué momento ¡Aaah! ¡No! Por favor, señor Dime que la piedra ya aparece aquí ¡Ay, qué bueno! No, pero si la piedra ya aparece aquí No hemos tenido que llevarla Dios mío, qué susto Qué susto Yo te voy a odiar ¡Vamos, a lo indianos yo, gente! ¡Ah! 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 ¡Tataratá! ¡Tataratá! ¡Ah! 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 ¡Lo morí! ¡Ah! ¡Lo morí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, encima la bola! ¡Pero estoy demasiado lejos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he agarrado, me he agarrado, me he agarrado! ¿Cómo se ve todo? Eh, bueno, pues mira Aquí veo un poco de cielo, ¿vale? Y te veo a ti Ah, bueno, pues todo está bien Parece que va a haber mucho cielo Sí, sí, mucho cielo he visto Adiós, ya tú estás aquí Vale, a ver Ahora, 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 ahora ¡Ah! Creo que le he dado una para atrás Le he dado una parada y se ha ido para atrás Hay que esperar a que se conozca perfectamente ¡Ah! Ahí es la bola Entonces le vas a enseñar que soy yo ¡Ah! 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 ¡No puede ser, lo logré, lo logré! ¡Ah! ¡Lo logré! Espera, que yo, yo, yo voy a ir hacia el otro lado O quizás no ¡Bum! Toma ahí, bola ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! Pero, ¿cuánto nos queda? Esa es la que hay, mi gente Denle like al video De Zeek Y el mío Para que podamos hacer y continuar Este mapa Tiene tantos y tantos rompecabezas Que nos explotó una hora entera Aquí En solamente esos tres obstáculos Así que esa es la que hay Vamos a continuarlo Porque está bien divertido A mí me gusta ¿Te gustaría ser más 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 Human Fall Flat No sabría decirte Datito No sabría Decirte ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es un tonto Por eso es la que hay, mi gente Suscríbete Bye-bye Bye-bye Bye-bye